¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Trendsy. ¡Qué bueno que están con nosotros! Y pues nada, hoy tenemos el honor de estar con este mujerón. Isabela Camil, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Feliz! Feliz de estar contigo, que eres un gran amigo mío, que quiero y además respeto y admiro por tu gran talento que trabajó. Has sido mi cómplice en muchísimas portadas, en muchos momentos importantes de mi vida. Y amo poder recibirte en mi casa, en mi sala. No, bueno. Pero no sabía que ibas a traer a tu perro. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? No, ese es mío. Este es una perrita. Pero se enamoró ya de... Muy rescatada y hermosa de Isabela. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Oye, pues nada, me encantaría como platicar muchísimo de lo que la gente pues no conoce, ¿no? Todo el mundo sabe que, bueno, te vistes increíble, eres maravillosa, guapísima. Y bueno, al final hablaremos un poco de sus tips y sus secretos y tal. Pero algo que me gustaría mucho platicar y sacar a la luz es cómo Isabela Camil es mujer, es profesional, es actriz, trabaja sin control. Acaba de terminar de filmar una serie y pues bueno, ¿cómo mezclas todo esto? ¿Cómo una mujer mexicana que trabaja y tiene familia mezcla, pues, el tener tiempo, el darte el tiempo, el...? Con unas pastillas bastante. Claro, claro. No, no. Mi shot de tequila diario en la mañana con café. Claro que no. No, no. Bueno, creo que para todas las mujeres que trabajamos, ya seamos actrices o productoras o oficinistas o lo que sea, cualquier trabajo que uno preocupe, cuando tiene hijos se complica muchísimo, ¿no? Claro, claro. No es nuevo el tema, pero en mi caso particular, trato de organizarme muy bien. Realmente, creo que la organización es como el fundamento de que todo fluya en mi vida y poder llegar a todos lados a tiempo, poder cumplir, ¿no? Porque finalmente, como mamá, te pones muchas gorras y no trabajas, y es mamá y haces lo que estábamos contando hace rato, cuando me estaba maquillando, siempre me maquillo, siempre me maquillo, siempre. Pero el organizarme y también delegar un poco. Yo hace unos años tenía mucho, bueno, me rehusaba a delegar cosas, ¿no? Yo quería decir, no, yo todo lo hago y voy a la escuela y las visto y todo, 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 y voy a la junta y luego me voy al foro y no se puede. O sea, realmente no se puede. Entonces, tengo una persona que me ayuda mucho en casa y también Sergio. Sergio y yo hemos hecho un gran equipo realmente, ¿no? Y sabemos que cuando uno está chameando, el otro le baja el ritmo y no trabaja tanto. Y no creas, Alex, yo hay muchas cosas que de verdad me pierdo de mis hijas, ¿no? Hay proyectos que no tomo, ¿no? Es que la novela pasada fue muy larga, me ocupo mucho de mi tiempo. Y cuando salió la oportunidad de una obra de teatro, dije, no, ahorita no, ahorita necesito estar en casa. Claro, porque... Entonces, sí. Perdón, porque la gente al final de repente cree que solamente sales en televisión, vas, grabas y es como una vida de glamour y una vida muy divertida, ¿no? Y finalmente, el que estés en una grabación, en novela, el que estés en una grabación, en una serie, en una obra de teatro, implica muchísimo trabajo, muchísimo estrés, mucha presión. Prácticamente te abstraes de tu vida, ¿no? Sí, yo siempre digo que secuestran tu libertad por ese tiempo. Es una frase fuerte, pero es cierto, estás esperando el llamado, ¿no? ¿Cuándo me van a necesitar? Y nunca sabes si son cinco horas, siete horas, tres horas. Entonces, tienes que estar como muy pendiente y entonces tienes que reorganizar cosas. Ahora, algo que es muy importante y que toca este punto, que en tu pareja haces un equipo, ¿no? Sí. Yo creo que muchas veces no paramos como a negociar incluso, no paramos como para replantear la situación laboral de uno o del otro. Y al final todo es una negociación, creo. Esto es muy importante. Realmente, no he escuchado muchas veces, por lo menos aquí en México, donde alguien sienta de verdad de corazón que tu pareja es un equipo. Sí. ¿No? Fíjate que yo una vez escuché a Gwen Stefani decir que, lo voy a decir en inglés, no por mamona. Tú dilo, tú dilo. Pero porque así, porque la voy a frasear exacto como ella dijo. Ajá. Dijo, marriage is the ultimate teamwork. Exacto. ¿Qué quiere decir? Claro, por supuesto. Lo más importante. Exacto. Lo más importante y lo más, es como el trabajo en el, el suma cum laude de la pareja, ¿no? Que en equipo logra cosas. Entonces, creo que es muy importante en una pareja ser equipo y decir, oye, dame esto, yo lo cargo ahorita, yo lo tomo, yo me levanto, yo hago, tú duerme más porque tienes llamados, ¿no? De cositas chiquitas a cosas más grandes. Entonces, el teamwork es muy importante en cualquier relación, pero obviamente es normalizar lo que más. Sí, por supuesto. Porque también creo, creo que es muy importante que tus niñas también se den cuenta de, de, de ese tipo de negociaciones, ¿no? De ese tipo de apoyo, de ese tipo de, pues, de equipo, ¿no? O sea, al final, pues, les vas enseñando también a negociar y que a veces se puede, a veces no, ¿no? Cien por ciento. Cien por ciento. Creo que todo lo, lo que se aprende en casa y lo que se ve en casa, después lo, lo implementas tú en tu vida, ¿no? Cuando estás más grande. O bueno, eso esperamos. Sí, sí, bueno, eso estarán todos los papás, sí. A veces creo que, que no, pero bueno. Ahora, para mí también, ¿no? Es muy importante que vean una mujer que trabaja, que se me hace una cosa padrísima, ¿no? Que vean que mamá, y que le gusta trabajar, ¿no? Porque yo no voy a mi llamado y a mis cosas, solo, ay, ay, quejándome. Si no me gusta, me levanto, estoy contenta, voy a trabajar. Y sí hay cosas que me pierdo, pero finalmente llego contenta, llego llena de cosas, de historias que compartir. Llego llena de lo que me gusta, satisfecha. Entonces, eso creo que es una familia mucho más armoniosa, mucho más sensible y saludable. Bueno, algo que se me hace como muy interesante y muy importante, vaya, yo soy un fiel admirador de la mujer y, bueno, como es tan corriente que se nos ha enfatizado mucho aquí en México, de, pues, tantas mujeres solteras, ¿no? Tantas madres solteras, ¿no? Que salen adelante, dejan a los niños en la guardería o con alguien que las cuide o algo así. Pues, bueno, se me hacen como, son unas guerreras. Guerreras. ¿No? Gran, gran palabra. Sí, sí, sí. Guerreras. ¿Tú qué les dirías de repente a estas mujeres? Híjole, Alex. Primero, mi admiración total para las mujeres que sacan adelante a sus hijos. Mi asistente es una mujer maravillosa que, además de tener una carrera, es una madre soltera. Ok. Tiene sacado adelante a sus hijos y ya veo cómo trabaja y cómo va y viene y tiene tantas cosas que es mucha admiración. Yo creo que la mujer es, somos seres sumamente fuertes, sumamente capaces de abordar cualquier cosa. Yo sé que suena un poquito como cliché, pero creo que por eso Dios nos dio esa bendición, ¿no? Por ser mamás, de poder tener, te da la luz, ¿no? Como se dice. Creo que no hay un amor más grande que el de una mamá a un hijo. Estamos hablando de cosas de cliché, pero es que no sé cómo ponerlo. Claro, claro, pero es completamente real. Es el motor, incluso en muchas mujeres. Sí, 100%. Yo creo que solamente mis aplausos, de verdad. Yo una vez, nunca se me va a olvidar, estaba en la calle, estaba en el coche y había un alto. Y venía una señora con una, se ve que era como tipo secretaria o algo así, por lo que traía, traía una faldita y traía, me acuerdo que traía tacones, y traía el backpack de su chavito, aquí colgado, más su portafolio, y lo traía así y con un teléfono. Y yo dije, bueno, somos pulpos, somos pulpos. Entonces, se ve que él acaba de sacar de la guardería o del colegio y venía del trabajo. Y son esas cosas que dices, te acuerdo, se me salió una lágrima y me dije, qué felicidad, es decir, que increíble es la mujer. Entonces, venía entaponada con su portafolio de trabajo y la backpack del niño y agarrándole la mano y en el teléfono. Yo dije, guau. Sí, el superhéroe. Eso es, son héroes. Esos son los héroes que tantas veces no se les reformó. Es como muy importante, justamente, es como respetar cualquier diferencia, ¿no? Ahora lo que está pasando en nuestro país con tanta discriminación, con tanta aversión a todo lo diferente, ¿no? O sea, yo respeto muchísimo el punto de vista de cada quien. Lo único que no estoy de acuerdo es como, pues, echar a andar un odio infundado en solo diferencias. Cien por ciento. Creo que eso es muy triste, ¿no? Lo seguimos viviendo, pero, bueno, estoy un poquito más fuerte hace una semana, ¿no? Con todas estas marchas. Claro, claro. Tremendamente estúpidas e injustas. Sí, por supuesto. No, creo que una familia es una familia se conforme como se conforme. Dos hombres, dos mujeres, hombre, mujer y niño. No, o sea, yo creo que lo más importante siempre en un núcleo familiar es el amor. Por supuesto. Y si lo puedes dar, y eso es, ¿no? Si tengo yo dos papás o tengo dos mamás o tengo una mamá nada más o un papá, es mi familia. Es lo que a mí me tocó vivir. Sí, porque no está en el cubito cerrado de lo que de repente la sociedad quiere poner, sino ¿por qué va a ser malo para...? No, es estúpido, es increíble, ¿no? Que estemos peleando por una cosa que lo vimos ahorita con Donald Trump. O sea, de repente le dio voz a toda esta gente Middle America que estaba como callada. Y de repente salió este odio por los latinos, una agresión, que dices tú, ¿dónde estaba toda esta gente que no hablaba? Y fue impresionante. A mí fue de lo que más me impresionó. Sí, a mí me asustó. Exacto. Fue justo. Decir, ¿cómo puede haber tanto fascismo todavía? No, dices, no, ya, ya, esto lo dejamos atrás, eso fue... No, está desafortunadamente muy... No, está desafortunadamente muy...